en lo que es la desembocadura del Arroyo Lambaré, donde la Prefectura Naval tiene que hacer la búsqueda de estos dos militares desaparecidos en la jornada de ayer. Estamos en el punto donde precisamente ayer ya se iniciaba este operativo de rescate. Hay que tener en cuenta que ahora por las condiciones climáticas se definió de que se suspende, no es que se suspende, se paraliza por un momento, vamos a decirlo bien, el tema de la búsqueda. Precisamente el capitán Rodrigo Galeano, que es el jefe de operaciones de búsqueda y rescate para este operativo específico, nos comentaba esta mañana tempranito de que ni bien las condiciones del clima estén mejores, ellos van a retomar la búsqueda. Hay que tener en cuenta de que en la tarde de ayer, por ejemplo, había tres equipos básicamente que hacían el recorrido y él los explicaba en forma de espiral, en círculos en lo que es ya parte uno de los brazos del río Paraguay, con buzos y también incluso había otro equipo que iba a dirigirse un poco más hacia la zona de Puerto Pabla para dar una idea. Y entonces, básicamente, la jornada de hoy todavía no se reinició esta búsqueda por las condiciones climáticas. Repetimos, hay que tener en cuenta también de que hay que resguardar la seguridad de los buzos y el equipo de búsqueda y rescate que va a realizar este trabajo, pero de igual manera nosotros vinimos para mostrar un poco la zona específica, la zona de afluencia y la zona donde van a estar realizando estos trabajos desde la prefectura naval. Sí, está muy bien que resguarden porque también, según al menos la versión de algunos familiares de los militares desaparecidos, no es precisamente que se tuvo demasiada atención con la seguridad de ellos al tiempo de la tormenta que llegaba ayer de madrugada. Así que claro que hay que preservar por sobre todo la vida de la gente y la seguridad de la gente. Llevó mucho tiempo también, ¿verdad? Muchísimo tiempo llevó sacar el vehículo que ayer, bueno, fue la misión principal mientras continuaban las tareas de búsqueda. Así que aguardamos entonces que mejoren las condiciones para que eso se reanude, Sergio. Sí, así mismo es Diego, así mismo. Nosotros también, siguiendo todo lo que sería este trabajo, ni bien tengamos también noticias del reinicio de las operaciones, también estaremos comunicando probablemente. Gracias, Sergio, muy amable. Y justamente estamos en contacto con Rodrigo Galeano, de la Armada Nacional, quien está liderando esta búsqueda y bueno, vamos a ver si en qué momento pueden retomar las condiciones del tiempo. Creo que nos están permitiendo. Así que ya le damos el saludo a Rodrigo Galeano y le pedimos más detalles. Capitán, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está, Leticia, Diego? Estoy a vuestra disposición. Capitán, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo se hace una tarea de búsqueda de este tipo? No sé si es tarea que es posible con buzos. Creo que hasta por aire estaban buscando. ¿Puede contarnos, por favor, cuál es la estrategia de búsqueda que están aplicando? Sí, perfecto. Pero es una pregunta. Vamos a empezar el principio que una vez chomado el conocimiento y el hecho, la Armada Palaguaya se puso en alerta y activó a la división de búsqueda y rescates. Y he llegado con mi persona en la parte de embarcaciones, prefectura, equipos de búsqueda y el apoyo fundamental e importante del comando de la gestión naval con la unidad de helicópteros. Para contar que se era de Arrancos, iniciamos la búsqueda en tres partes. En la primera parte, donde están ahora tus compañeros, que es la parte de las embocaduras del arroyo de Landares. El otro equipo, en ese punto, en la revocadura, contamos con cuatro embarcaciones, equipo de buzo y el apoyo de la aeronave. Otro equipo de búsqueda, que se aplica a otro método de búsqueda, ha compuesto también por otras cuatro embarcaciones en la zona de Cangamá, cubriendo la isla Lambaré, el brazo que pasa por el enfrente del YAC y del Esquip, y también por el canal principal. Y el tercer equipo, en el búsqueda de rescate, se encuentra en Puerto Paula. También en la salida del brazo que pasa por el YAC, en equipos con embarcaciones y conmichos, y también en el canal principal. ¿Con qué cuentan ustedes a nivel de equipo, Capitán, pensando en este caso y en general? ¿La Armada tiene suficiente equipo como para poder también afrontar situaciones de este tipo, digamos, en cuanto ya a búsqueda y rescate? Sí, por supuesto, Diego. Esta no es la primera vez que lo hacemos. Hacemos desde hace muchísimo tiempo. Fuimos entrenados para el efecto. Tenemos equipos especiales. Las embarcaciones cuentan con hiposondas. El personal tiene el método y la doctrina de búsqueda para estos casos. Capitán, en cuanto ya a lo personal y al espíritu de la gente que está trabajando, ¿cómo afecta esta situación tan difícil que involucra a camaradas suyos? Bueno, realmente es una situación difícil. Partiendo de la siguiente frase, me pudo haber pasado a mí o al camarada de este al lado. Eso me pudo haber pasado a cualquiera, Diego. A cualquiera de nosotros o a cualquier persona de la ciudadanía. Y realmente pensando, no solo en él, sino también en sus familiares, en los padres, en los hijos, en las esposas. Si hubiese sido un militar o un cilio o cualquier otra persona, hubiésemos actuado de la misma forma como estamos actuando ahora. En estas condiciones, ¿es factible, por ejemplo, la tarea de los buzos, o es muy difícil con este nivel de movimiento que tienen las aguas? Ya. Yo sé si pudieron ver las imágenes de mi compañero de ustedes. El viento está bastante fuerte y tenemos una lluvia considerable, ¿verdad? A nivel de, para la navegación, es poco recomendable, ¿verdad? Pero, de igual forma, los buzos ya están listos a dirigirse a la zona, ¿verdad? Una vez que amaña un poquito el tiempo, nosotros vamos a reiniciar la búsqueda. Pero ahora mismo, y te escucho, me decía. Por ahora, entonces, la búsqueda está parada hasta que mejoren las condiciones de tiempo. Pero escuchábamos también, bien temprano, a través de ABC Cardinal, de que parte del equipo de bomberos también decían de que la búsqueda se iba a dar hasta encontrar señales, digamos, de estas personas desaparecidas. Por supuesto, la búsqueda no termina, ¿verdad? Tampoco está 100% en pausa. Yo, por ejemplo, estoy haciendo recorridos por tierra. Ahora mismo me encuentro en Puerto Paula, escribiendo novedades de esta zona. Ahora me estoy dirigiendo de vuelta a la democadura del Abre y la Malé para recibir novedades y dirigir directivas a los equipos de búsqueda. O sea, 100% no están pausas. Simplemente el tema de la navegación por vientos fuertes y las oladas que se están produciendo simplemente están evitando un poco la farpaja de las embarcaciones de los distintos puestos. Estamos atentos entonces, Capitán, porque las condiciones parecen ser todavía complicadas y vamos a esperar entonces que puedan reanudar el trabajo ustedes. Ustedes calculan que esto se podría dar al día de hoy, pero vamos a ver, porque estamos escuchando que llueve de vuelta sobre Asunción. Sí, sí, está lloviendo fuerte. Tenemos vientos de 18.5 kilómetros. Ya es un poquito considerable. Pasativamente te puedo mencionar que en primer punto también preservamos la vida humana y personal por más que tengamos este incentivo llana de encontrarlos, de pedir la búsqueda, de dar la tranquilidad a la ciudadanía, en especial a los familiares, pero por preservación misma de la vida humana y el personal, estamos esperando que al más y menos poquito y tenemos la certeza que en breve suceda eso. Y en general, Capitán, las condiciones de navegación a nivel país, ¿hay algún tipo de advertencia, de alerta a la gente que vive, digamos, mirando el río o trabajando en el río? Claro, la prefectura general realiza los avisos correspondientes, especialmente a los navegantes de embarcaciones mayores y de mediano porte, para que tengan los cuidados correspondientes y tomen las precauciones antes de iniciar la navegación o si ya están en la navegación, entonces para que planifiquen un puerto para una manera de provisorio mientras pase este clima. Bueno, Capitán, le agradecemos mucho el contacto y fuerza también para toda la gente que está trabajando en esto y coincidimos creo que todos plenamente. Acá lo primero es cuidar también a las personas que están trabajando en tareas de rescate. Atentos a esto, no sé si hay mucho optimismo, pero mucha fuerza en el trabajo. Muchísimas gracias, Diego, también para la leticia, por la entrevista, por hacer llegar a la ciudadanía estas informaciones de primera mano. No me queda, no me resta otra cosa que decir que no estamos tampoco solos, también nos están apoyando pescadores. También se puso en contacto conmigo el Capitán, Jorge González, que era el Capitán de la agrupación SAR, de los hombres voluntarios, que los que han visto, que han ido a zarpar con su unidad de arrestate. Así que somos muchísimos ya ahora mismo, simplemente ya vamos a reiniciar la búsqueda. ¡Gracias! ¡Gracias!